3 quintos de 155. Primero baja la fracción, D siempre baja como multiplicación y ahora el 155. Como hay multiplicación entonces cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir entre el número que está debajo. De arriba elegimos a 155 porque entre 5 es división exacta y queda 31 y esto se multiplica por el que quedó acá 31 por 3 sería 93 y esta sería la respuesta final.